¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Verdera Pasión por la Pesca Lo encontramos aquí en este bonito parque, venimos a probar suerte Está, se fijan, vamos a pescar con mulata Una, luego tenemos la otra aquí Con jaiba, vamos a ver que logramos atrapar Por lo pronto, se ve que va a estar bueno y si no, pues como quiera Ya agarramos el primero, se fijan, aquí está, bonito tambor de 14 y media Con algo se empieza, ahí está el primero ya Esperemos que salga el más grande ahorita Comenzamos la pesca, vamos a pescar con camarón vivo, se fija Que estamos usando, estamos usando aquí camarón vivo Es lo que tenemos acá, se fija Puro camaroncito, la mejor carnada para pescar Y acá tenemos mole y tenemos para hacer en trocito Tenemos unas ladyfish para tirar las carnadas grandes Así comenzamos la pesca Bueno señores, aquí ven, se fijan, estamos en este pier pescando aquí El don acá, ¿cómo se llama don? Raúl Raúl, don Raúl acaba de agarrar primero A ver, vamos a ver que es Yo digo que es un red Allá viene, se fijan, vamos a enfocarlo un poquito allá Se fijan, ese está grandote mai Miren como se mueve y arriba lo trae No será un lagarto ese mai Hombre, qué bárbaro Está enorme ese Bueno, ahí está la red Ahí está la red mai, los ayudo Ahí está No, no, no Pase de acá mai usted Por otro lado ¿Viene por abajo? Sí, viene abajo Hombre, viene Hombre, ese está sabroso Usted viene bien mai ahí Venga, se toca Una pie Lo trae, lo agancharon los dos Yo digo que es un rojo Ahí está No, es un rojo Oh wow, cómo se le ve la cola ahí Hombre, qué tremendo rojo Véngase acá mai Sí, bájese acá mai Ahí Wow, está bonito ese rojo De buen No hombre, ese está, pero excelente Uy, si quieres salvar Mai, bájese abajo Tiene que bajarse abajo No, no, no Espera mai, déjelo ahí Yo se lo saco Ahí está Vas a pegarlo Que no se le vaya el rojo A ver, dámelo Uy No, 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 no Estás mal Agua, es que ya se va No, no, ya Agarro Ahí está Ya no se va Ahí está No te muevas Cuidado, cuida esta red Ahí está Ahí está Excelente Yo le digo que tiene 33 Está bonito Excelente No hombre, ese es de buen tamaño Mira nomás Quiero un zorbito Lo medimos No, sí Déjamelo Sí O lo dejamos así Para que la gente Divine de qué medida Yo le digo que es de 32 ¿Sí mai? Pasa Unos 35 No No, no No, no No tanto así No No Yo le digo que es de 32 33 Dale tonerita Mígelo Sí ¿Cuánto tiene? 33 32 ¿Qué le dije? Sí No, es que ya la cinta la traigo 32 La tengo ya en el ¿Cómo se llama? Aquí En los ojos Se fijan Ahí está amigo Para los que no Conocen este lugar aquí Es excelente Pero nada más que aquí Puro profesional Viene amigo Puro profesional Se fijan Ellos son profesionales Amigo Pescando ahí Se fijan Ahí están todas las cañas Que ellos tienen Pero ahí está Excelente captura Excelente pesca El segundo señores Del día de ahora Se fijan Ahí viene Un tamborcito ¿O es tambor? Sí, yo creo que sí Pero ojalá muy para allá ¿No? Aquí viene Sí, ahí viene El cabrón se hace rojo ¿Sí? Mira Alístate con la re Mamá Miren Uy Hombre es un tamborcito Ahí está Segunda pesca Ahí está Ahí está Cuidado con la caña Mira La caña Es que se me va Deja yendo el teléfono Mami Quieta Mami Mami Mamá 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 Ahí está Ahí está Listo Ahí está ¿Se fijan? Usted se bañó con leche No, que tira Se bañó con leche Si fían amigos, ahí está La segunda pesca Del brother este acá Está en borde de 19 Está en borde 19 Que agarró el maya acá Vamos a medirlo Este ya lo hace también ¿Eh, maya? Si ¿Lo que hay camarada se dio por vencido? ¿Nadde? No, lo digo acá Oye, usted que patrocina Que hay este video Este hombre hace caña Ahí está, maya Casi le atinamos de 20 Ahí está Este hombre hace caña ¿Dos? ¿Sí, brother? ¿Hace caña usted? Sí Bueno, ahorita que vamos Tú, mamá ¿También? Sí, sacan pescado Las cañas Está comprobado ya Ok, se fían el hombre aquí Que hace fabrica cañas Aquí ¿Cómo se llama usted, brother? Adán ¿Adán? ¿Y cómo lo pueden contactar a usted, brother? Para si alguien se anima a comprarle una cañita ahí Solo por mi número de teléfono Sí Si quiere darlo Si quiere darlo al público 832 832 450 450 2402 2402 Ahí, amigos Si se anima a alguien de ustedes Ahí a comprar una cañita Se fían Estas son las cañas que él hace Se fían Pura calidad, eh Chulada de caña ¿Se fija? No es cualquier cosa, amigo Mire Mire esta otra que hace aquí ¿Se fija? No, hombre, maya Qué chulada de caña, eh Si ya sabe, amigo Por si alguien se interesa Se fija No, hombre Es una chulada de caña, maya Mire Qué hermosa caña, eh A ver, cuál es la otra Esta Esta que está acá Vamos a ver No, hombre Se fijan, amigos Aquí Esta caña, miren Es una chulada de caña Mire que él hace Él las fabrica, amigo ¿Qué es lo que le hace usted, madre? ¿Las hace costón así? Todo es costón ¿Todo es costón? Se fija, amigos Lo que le digo yo, amigo Es calidad de caña Que él hace Wow, a lo mejor Yo le encargo una de estas, maya Estas me gustan a mí Esta está bonita Esta está, pero Excelente Y se fija, maya Comprobado, eh Aquí está Se fija Comprobada, eh Ahí está ¿Ve que son buenas Las cañas? Ahí está Caña buena Buen pescado Dos pescados ¿Se fijan? Las cañas que él hace Excelente Hombre Un poquito más Qué bárbaro Qué bárbaro, maya Comprobado Así es que si, amigos Si alguno de ustedes Se anima a comprar una cañita Aquí al brother este ¿Cómo se llama? ¿Qué llamaba, brother? Adán Ahumada Adán Ok, con el jefe acá Mire Excelente Chulada, eh De cañas que él hace La verdad Yo le voy a cargar una ahorita, maya Ahorita que lo vayamos Le voy a cargar una de estas ¿Cuánto me sale una de estas, maya? Ah, es que depende Sí Bueno, ahorita hablamos de eso, maya Ahorita ya después de eso Hablamos cuánto me sale una de estas Porque Pero se me hace muy bonita esta Caña Convencional Es una caña ¿Qué tipo de cañas hace, maya? Que sirve Convencionales Spinning Reel Baycasters Light tackle Sharp fishing Lo que gusten Se fija, amigo Lo que el cliente pida, eh Aquí no hay cuestiones Aquí no hay cuestiones, amigo Le puede hacer cualquier diseño Que usted quiere Si se fijan acá Y les hace unos diseñitos Aquí ve muyito la caña O sea, son cañas especiales, amigo No es cualquier cosa, eh Carlos Todolo Como lo hace él Me gusta el diseño Ahorita le voy a encargar Una yoma Y ahorita Agarraste ese tambor Se va a ir Espérate ahorita Vamos a ver Si lo agarramos con este Está bien atorado, eh Está bien atorado Sí, levántalo Está bien enganchado Ahí está Ahí está Otro de catorce Agarraste ese Y con esta cañita He agarrado Un animal es muy grande A mí no No se va a tener Otro de catorce Son lindos Y este también Ajá Así como es Mira Mira esta Mira otro Otro tamborcito De catorce Nada que ver Miren los No se va a tener Uy no te vayas No te vayas No te vayas al agua Chiquito Ahí está Mira mi amigo Estreo que así Es la última pesca Del día de ahora Aquí los amigos Pescaron bonitos pescados Nosotros preparamos Dos tambores Uno cada uno Agarró mi esposa Y uno yo Uno de catorce y medio Y mi esposa agarró Uno de Este es de quince Ahí está Un poquito La hace para el dore Está bien Bien bonito Si De 130 libros Y 12 Bien Si Ahí está Buenita caña Si Si Esta perrón Este lo voy a echar al bote Acá Aquí tenemos otro tamborcito Métase Nena ¿Quieres una caña de esas? Al rato Una de esas A ver Mi señora aquí Dice que le va a comprar Una caña al don Ahí Para pescar Una caña chiquita Bien amigos Así hemos terminado La pesca del día de ahora Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse A mi canal Verdadera pasión Por la pesca Y pues Siempre amigos Siempre no olviden Apoyar mi canal Ahí un Regálenme un like Y así los despedimos La pesca del día de ahora Amigo Con estos bonitos pescadores Ahí está Un rojo Un tambor Y nosotros damos un tambor Más pequeño Oh pero aquí está La pesca mejor de hoy Miren ¿Se fijan? Ese Con ese cerramos la pesca El día de ahora Así es que Hasta luego amigos Los vimos No olviden suscribirse A mi canal Y feliz día Para todos ustedes Ahí